Grupo objetivo de la recompensa marcado, mátalos a todos Mátalos a todos No, si necesita esta madre Necesita un p*** de lluvia, ve Alan Martínez dice En MMS Wii, en el Warzone 1, me muevo bien perro, descárgalo Wii, si se puede, please Va, va, déjalo descargar el Warzone 1 Vamos a hackear la NASA Ah, mira, acá hay un enemigo Por aquí hay uno Y aquí se está acercando uno Alan Martínez dice Ya se va a acabar, ya hay que darle las últimas jugadas Va, 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 va Todos los objetivos murieron en combate, excelente trabajo Chicas a tu madre Va, 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 déjalo descargo el Warzone 1 Para darle las últimas Sí, porque también tengo mis armas y para despedirme de mis armas Para despedirme de ellas Que tantos amé Tanto nivel que le puse Tanto empeño Hola Hola, ¿cómo estás? Alan Martínez dice Para despedir las armas y las skins robadas Sí, güey, no mames Necesito despedirme bien de mis armas Los oigo, los oigo Viene subiendo, viene subiendo UAB de respuesta enemigo arriba No sé si se viene subiendo Ya viene una entrega de armamento Lo bueno que ahí no le invertí nada de dinero Lo bueno Eso fue lo bueno que no le invertí Alan Martínez dice Ahí sí le metí un buen devaro Lo que no le voy a meter al Warzone 2 Es que no mames El 1 estaba más chido, güey Agarré una que no era Yo disparando a este güey Es que ¿quién te asegura De que vas a volver otra vez A, por ejemplo Este A que no van a volver A trasacar un Un Warzone 3.0 Aquí no te asegura Alan Martínez dice Si güey Si güey por eso Ya mejor que se vayan a LV Eh, que se vayan a la chingada Porque me imagino Que van a sacar otro Sin impacto Sin éxito Ah, madre Imagínate Le invertes otros Que te gustan Unos Dos mil Tres mil baros, güey Y sí, sí te duele, güey En vez de que te digan ¿Sabes qué? Se van a poder pasar Este Las armas Al nuevo Warzone Pero no Mucho mercadotecnia, güey Mucho mercadotecnia Pendeja Y así es como Pierden Este Ah, ataca arriba, güey Ataca arriba Alan Martínez dice Si güey Hjotas De la VRG Yo pensé Que iba a hacer Con en el Fortnite Pero no se Pasó de VRG Activision De hecho Si se pasó De verdad De Activision Si se pasó De lanz Reconocimiento en línea Imagínate Ay, güey Es que en el Fortnite Si se pasan Todas las skins Todas las cosas Pero en esta No, güey Como que te hacen De invertir Otra vez más dinero Es lo que Es lo que No me gusta Imagínate Todas las pinches Armas que tenías De beleadas Acá chidas Y todo Y para que salgan Con sus mamadas Ya no vuelvo A invertir Nada Alan Martínez Dice Si güey T-Rex UAV de respuesta Enemigo Lanzado Sigue Cajas de suministros Marcadas Aseguramos Estas posiciones Aseguramos Una caja de suministros Faltan dos Cuidado Resurgimiento Está por acabarse Los escucho Cajas de suministros Aseguradas Queda una UAV enemigo Activo Activo Ay Festa puta No me tomes No me tomes Así se bajó No lo vi Al perro Alan Martínez Dice No huy ahí Esto ya no está activo Esto termina aquí Cajas de suministros Uy 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 Aseguradas Cajas de suministros La O Festa Cajas de suministros Las